mis amigos aquí le habla su chef Ramoncito, hoy empezamos una nueva era con nuestra compañía vamos a estar regalando de 2 a 3 paellas al mes, puede ser tu centro de trabajo, puede ser tu casa, donde sea lo único que tiene que hacer es suscribirte a nuestro canal de youtube Chef Ramoncito y suscribirte a nuestras páginas en todas las plataformas Chef Ramoncito mándanos la prueba y puede caer en un sustento que vamos a estar regalando, aquí pueden ver una paella para 10 o para 20 personas sin costo ninguno, ya hoy tenemos la primera, hoy vamos a sorprender a las chicas de Pazapobo restaurante Pazapobo en la 157 avenida y la 72 cae de Isabel, ellas no lo saben vamos a sorprenderla hoy con una deliciosa paella de marisco de Chef Ramoncito ahí le va el video después ya tenemos el aceite bien caliente, vamos a añadirle vamos a añadirle vamos a añadirle los calamarsillos y le vamos a añadirle que a labra como quieran llamarle, también le vamos a какar sal Vamos a agregar hojitas y pimientos rojos. Vamos a echar pasta de arroz. Le damos sabor a quesito. Le vamos a añadir pasta de arroz. Un poquito de pasta de arroz. Le vamos a añadir pasta de arroz. Casi saco de arroz. Le vamos a añadir carne. Le vamos a añadir carne. Y después el caldo está bien caliente, vamos a añadirle un arroz. Muy importante, arroz, el caldo, en proporción, yo uso 4 por 1 para paella, para arroz mojado o arroz jugoso, humo, como quieran llamarle, 8 por 1, para paella 4 por 1, más o menos en proporción. Ya estamos decorando la paella, la paella sorpresa de hoy, muy importante, siempre lo digo, lávense bien las manos antes de elaborar cualquier alimento. Con muchachita vamos a hacerle una flor, la flor de la amistad, la flor del amor. Enseña aquí, enseña aquí, miren qué belleza, miren qué belleza de paella de marisco, mirenla aquí, ahí está. Venga, ya vamos a dar la sorpresa, acuérdense, hoy son ellas, mañana pueden ser ustedes. Lo único que tienen que hacer es compartir la página, mandar un mensaje y suscribirse en mi canal de YouTube. Muestren todas esas pruebas y el chef Ramosito sorprenderá en tu casa, en tu centro de trabajo, donde usted diga. Vamos, papá Zapodo a darle la sorpresa. Ya estamos llegando, aquí estamos entrando al restaurante, en la 157 y la 177, en la Pasapoga, un restaurante cubano delicioso. Un sándwich emperador muy rico. Ellas ni se imaginan que les trajo supa y ya. Ya estamos, ya estamos en pasapogos. Oigan qué belleza, vamos. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. De todos los días, la vida otra vez. Hoy es por aquí y mañana por ser tu centro de trabajo. Aquí estamos pasapogos, a 157 y la 172, a venir. Ahí estamos. ¡Abrave! ¡Muchas gracias! ¡Y gracias a mi chef, conmigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!